Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo. Y como veis en el título del vídeo, pues vamos a ver la revisión que ha salido para la Raspberry Pi 4. Bien, hace aproximadamente 7 meses publiqué este vídeo donde explicaba mis razones por las que me iba a esperar para comprarme la Raspberry Pi 4. Vimos que había una serie de errores que no se habían corrigido y que tenéis lo que es en el vídeo, que dejaré en la descripción de este. Haciendo un repaso rápido de esos errores, pues vimos que en el nuevo modelo se utilizaba un cable USB tipo C. Y que el problema que había es que determinados cargadores que tenían un cable que estaba marcado de tipo E, pues no funcionaba ya que el sistema lo reconocía como un dispositivo multimedia. Bien, el error este era muy fácil de solucionar porque lo único que había que hacer era las conexiones estas que ponen aquí CC1 y CC2. En vez de estar puentadas, pues tenían que ir independientemente con una resistencia de 5K1 cada uno. En vez de estar como viene en el esquema original de la Raspberry Pi 4. Bien, ese problema es el que han solucionado. Luego teníamos otro, era el de la temperatura. Cuando salió este modelo, pues muchos usuarios se quejaban de que la temperatura era excesiva y se calentaba tanto lo que era el shock como los puertos USB y en general toda la placa. Aunque no tuviera una carga de procesador muy importante. Bien, el tema este de la temperatura, si no queremos, digamos, reducir las prestaciones de la Raspberry, reduciendo su velocidad de reloj, pues era la única solución, era poner un ventilador con un disipador grande para que fuera efectivo. La otra opción, la otra opción que tendría el fabricante, pues es crear un nuevo shock y en vez de utilizar un, digamos, un shock de tecnología de 28 nanómetros, pues utilizar otra mayor integración de silicio. Esto actualmente va por 5 nanómetros, por eso cuando nosotros tenemos un móvil y no lo tenemos en el bolsillo y lo utilizamos, no se nos calienta como la Raspberry Pi. Eso implica un mayor costo y incremento que querían evitar a toda costa los creadores de la Raspberry Pi. Por tanto, es un problema que va a seguir con este shock y con la Raspberry Pi 4, pues bastante tiempo. Bien, luego teníamos otro problema que para mí sí era importante, para muchos usuarios que no utilizan los puertos GPIO, pues no lo es tanto. Era que en el nuevo shock, pues ya estuvimos viendo que había hasta 6 UAR, pero sin embargo, la UAR que tenían mapeada en los pines GPIO 14 y GPIO 15, era la misma mini UAR que tenía la Raspberry Pi 3. Por tanto, no es una UAR completa con los problemas que eso conlleva, que ya hice un vídeo expresamente sobre este tema. Bien, otro problema que surgió posteriormente es que, pues cuando configurábamos lo que da la resolución HDMI a 2560 por micro 240 píxeles, pues el Wi-Fi dejaba de funcionar. Aquí viene explicado cuál era el motivo. Básicamente, se debía a problemas de interferencias entre el reloj utilizado en HDMI con la frecuencia de Wi-Fi cuando la resolución estaba configurada a este tamaño. Pues bien, pues si vamos a este diario de registro de inglés, pues Evan Apton confirmó que efectivamente se había producido una actualización o una revisión de lo que es la versión anterior de Raspberry Pi 4, pero de forma silenciosa. Eso que quiere decir que no se ha dado propaganda a ello y no hay ninguna, digamos, marca o registro en la placa que el usuario pueda identificar para comprar el modelo mejorado con el modelo anterior. Aparte de eso, pues decía que se habían hecho unas pequeñas mejoras también, como mover lo que es el interruptor de lo que es la tarjeta microSD a la parte top, a la parte de arriba de la placa y también, pues modificar, digamos, la máscara de soldadura para obtener en la fabricación una mejor calidad de las soldaduras, ¿no? Pues bien, todo esto no se ha dado publicidad, como viene por aquí, simplemente para evitar el efecto osborne, como viene aquí. Podéis hacer clic en el enlace que dejaré la página en la descripción del vídeo, pero básicamente es para evitar que todo el stock que hay de placas, digamos, antiguas, donde no tienen estas mejoras, los usuarios no dejen de comprarlas y se queden ahí amontonadas, ¿no? Pues de esta forma evitan ese problema, entre comillas, porque me parece poco profesional sacar una mejora de hardware, ¿no? Y no especificarlo perfectamente en la placa para que el usuario pueda identificarlo y elegir el modelo correcto. De esta forma, pues bueno, pues como digo, pues podrán vender todo el stock que tengan de placas antiguas y poco a poco, a medida que se vayan gastando, pues las nuevas todas serán con esta mejora. Pero como digo, no me parece muy profesional esta forma de hacer las cosas, ¿no? Y nada más, esto es lo que consiste la mejora, solo decir que una vez que adquiramos la placa, la única forma de saber qué modelo hemos comprado, pues es abrir la consola, ¿no? Y ejecutar el comando de cpuinfo, catproc barra cpuinfo, y nos debería de aparecer la revisión C03-112. Esa sería la nueva versión que incluye estas mejoras, sobre todo el poder utilizar cualquier cargador y estas pequeñas mejoras que realmente no las he probado ni las he testeado, ¿no? Estas que vienen aquí de la tarjeta microSD. Y nada más, amigos, esto es lo que hay. Podéis dejar vuestra opinión y vuestros comentarios en los comentarios de abajo del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.